Si gana las elecciones, como dicen las encuestas, lo que le va a pedir al PSOE es que le vote gratis o que le deje gobernar, que eso es una cosa pues bastante razonable porque siempre los gobiernos monocolores siempre son mejores que los gobiernos de coalición. Eso se ha visto con claridad en el gobierno Frankenstein del señor Sánchez y cada vez que ha habido algún tipo de gobierno, como hubo en la Comunidad de Madrid, con Ciudadanos y en otros lugares, pues siempre son más difíciles de manejar. Por tanto, él va a hacer una cosa, gana las elecciones y le va a decir al PSOE, bueno, vosotros que no queréis que pacte con vos, pues lo tenéis muy fácil, me dejáis gobernar. Como eso no va a ocurrir, pues tendrá que pactar con vos. Por otra parte, a mí me parece que el Partido Popular, que no es verdad para nada, que sea más cercano al PSOE, puede haber algún señor en el PSOE, cuando digo alguno, puede ser alguno, no una mayoría, sino alguno que probablemente a lo mejor pues se considere más próximo como fue en el pasado el señor Vara, que incluso fue militante del Partido Popular. Pero, por lo general, no tiene nada que ver la militancia del Partido Socialista con la militancia del Partido Popular. De hecho, la inmensa mayoría de la gente que está en Vox, por lo menos en algunos cuadros importantes, proceden del Partido Popular, empezando por el señor Abascal y otros muchos. Por tanto, hay mucha más sintonía, como es por otra parte lógica y así lo percibe el electorado, entre el PP y Vox, que entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que no hay ninguna. Lo cual no quiere decir que efectivamente a Feijón le puede interesar y al Partido Popular le puede interesar exteriorizar que son capaces de diferentes tipos de pactos, no solamente con Vox. Y a mí eso me parece razonable y que está bien. Es decir, que pueden pactar en Aragón, si es posible, con partidos regionalistas y también en Baleares y también en aquellos lugares en donde tengan otras opciones. ¿Que luego tienen que pactar con Vox? Pues como ha ocurrido en Valencia, como ha ocurrido en Extremadura y como ocurrirá en otros lugares cuando tenga que ocurrir. Creo que no hay ningún problema en ese sentido y me parece que el electorado, además, no lo penaliza de ninguna manera. Todo lo contrario. Lo que penaliza y penalizaría el electorado es que, por ejemplo, en Extremadura no se hubiesen puesto de acuerdo porque ahí, y además se ha visto en las encuestas, después de la salida de pata de banco de la señora Guardiola, lo que ocurrió es que las encuestas penalizaban tanto al Partido Popular como a Vox. Y creo que además ahora lo importante en el ámbito del centro derecha es que la gente que cree en la posibilidad de que deje de gobernar Sánchez, que en vez de estar otra vez con la rencilla de toda la vida entre unos y otros, que tratan de hacer algún tipo de mínima unión para que se consiga algo que me parece que es fundamental, que es que haya un cambio de gobierno en este país.